Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú, ¿qué va? No sabes quién soy yo Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Y ya verás, mi desengaño ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Si yo tuviera un amor Amor, 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 amor